Bueno, en este ejercicio de integración nos piden que calculemos la siguiente integral definida de la función e elevado a x partido por x, siendo los límites de integración un medio y tres medios. Bueno, el caso es que esta integral, si pudiésemos conocer una primitiva de la función e elevado a x partido por x, haríamos, aplicando la regla de Barro, una vez conocida f, pues haríamos f en tres medios menos f en un medio. Pero tenemos un problema. El problema reside en que esta función del integrando no tiene primitiva elemental, así que solo tenemos una opción y es aproximar la función e elevado a x partido por x por una que sí tenga primitiva elemental. Es decir, vamos a calcular y, esto nos obliga a calcular y de manera aproximada. Bien, pues vamos a hacerlo con la ayuda de GeoGebra y lo primero que vamos a hacer es representar la función f de x igual a e elevado a x partido por x. Ahí tenemos la función. Bien, ahora vamos a ver las rectas que delimitan el dominio de integración, que son x igual a un medio y x igual a tres medios, haciendo la interpretación geométricos, haciendo la interpretación geométrica de la integral definida. Todos los valores de la función que tenemos aquí son positivos, entonces la integral definida que queremos calcular es que representa geométricamente el área comprendida entre la curva, el eje de las x y estas rectas que corresponden a las ecuaciones a un medio, a x igual a un medio y a x igual a tres medios. Bueno, entonces, ¿cómo calcular este área? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a poner el punto P en x igual a uno, vamos a desarrollar, vamos a buscar un polinomio de Taylor, de grado, vamos a poner tres, cuatro, cinco, vamos a probar el de orden cinco, mejor dicho, de orden cinco, alrededor del punto x igual a uno, de abscisa x igual a uno, para ver cómo se aproxima esta función. Y para hacer esto, GeoGebra ya tiene dispuesta en su librería una utilidad, que es polinomio de Taylor, aquí ponemos ahora la función f de x, le decimos alrededor de qué punto queremos hacer esta aproximación de la función f por el polinomio de grado, lo vamos a decir ahora, el grado será seis, vamos a probar el de grado seis, a ver qué tal está, y como veis sale la función polinómica en color violeta, que se ve ya muy bien a este nivel de ampliación, que se aproxima muy bien al trazo de la función f. Vamos aumentando el zoom, fijaros que se aproxima, pero que muy bien. Entonces, aquí la sobrepasa y aquí se queda corta. Bueno, podemos dar por buena esta aproximación, y entonces lo que ya vamos a hacer es calcular la integral, pero la integral de, no de la función f, sino de esta función, no sé si estáis viendo en la pantalla bien lo que pone aquí, y es un polinomio de grado seis que corresponde al polinomio de Taylor de orden seis alrededor del punto de abscisa x igual a uno. Entonces, claro, este polinomio, como todos los polinomios, no tiene ningún problema en encontrar una primitiva. Hemos, por lo tanto, aproximado la función f alrededor del punto de x igual a uno por un polinomio de Taylor. Ahora vamos a buscar la integral. También tenemos una función en en GeoGebra que nos permite calcular la integral definida entre los valores, los límites de integración dados. La función a integrar ahora no es f, sino p, porque estamos, ya la hemos aproximado, y los límites de integración son de un medio a tres medios. Así que ya la tenemos aquí, el área coloreada, representa el área bajo la curva entre 0,5 y 1,5. El área, ¿cuánto es? Bueno, pues lo tendría que poner aquí. Sí, aquí está. No sé si se ve, este, voy a ampliar un poquito para que se vea el resultado. Este valor a igual a 2,85 es el valor del área que se le asigna la variable a en el GeoGebra y este es el valor del área calculado. 2,85. ¿Vale? Bueno, esta es la idea que hay que seguir para aproximar el cálculo de una integral definida cuya función primitiva o bien sea muy difícil de calcular o bien no tenga primitiva elemental en cuyo caso, pues, o bien se puede aproximar mediante un polinomio de Taylor. ¿Se puede hacer de otras maneras? Sí, mediante un polinomio de interpolación dados unos cuantos puntos de la función a aproximar y entonces integrar no la función que nos dan sino la función aproximadora o aproximada. Vale, entonces ya hemos dicho que es 2,85 por lo tanto podemos decir que visto lo visto la integral tiene como resultado el valor aproximado 2,85. Fijaros que utilizo el símbolo de aproximadamente igual porque no es verdad que sea exactamente esto sino sólo aproximadamente esto. Vale, pues espero que se haya entendido que ya los polinomios de Taylor en segundo de bachillerato no se acostumbran a ver porque quedan fuera del temario oficial pero yo me ha parecido que en vistas a futuros estudios a lo mejor os interesaba la idea que captaseis he pretendido que captaseis la idea de aproximar una función por otra que si sepamos integrar vale, hasta la próxima más. ¡Gracias!